Aquí estamos en St. Petersburg en Beach Drive. Ya grabamos el mar. Ahora vamos a grabar el centro donde están los restaurantes, hoteles, tiendas y todo el ambiente. Síganme. Aquí está el hotel. Aquí empieza la calle. Y me pensé que te preguntaba que en el barrio se encuentra el barrio. Aquí está el hotel. Aquí está el barrio, que dice que te quedes. Aquí está el barrio, que dice que te quedes. Nosotros. Y aquí está el barrio. Aquí está el barrio. Aquí está el barrio. Aquí vamos por Beach Drive con la sombrita. Y aquí está el barrio, aunque se сюда se va a pagar. Y aquí está el barrio. Y aquí está el barrio. A ver si estaba en la isla. Aquí está el barrio. Aquí estamos. Aquí vamos Lavando I'm better than you The CEO just goes So we're going to the beach drive There's people on the bike There's a lot of people on the bike Yeah well you can Here's the business Here's the bank There's stores And everything It's all Excuse me The water Oh my God, she got out of my nose. Look at her. Mmm. We have to come back. Sabes, so they can't see. Definitely. We went today to the... There you go, so... Yeah. Aquí está lleno de gente. Restaurantes aquí están afuera. Just like... Ahora va la policía. Queda más edificios a pasar la calle. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Sí. Vamos a cruzarnos la calle. Aquí hay más tiendas aquí afuera. Real Estate. Allá está el cine. AMC Theater también. Sí. 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 aquí está el museo el museo aquí está el museo muy bonito ahora es sábado ahorita la gente está empezando a tirar party son como las 5 o 6 por ahí estamos en medio de la calle aquí vamos cruzando aquí está el Hummer oh no es un Jeep un Ford Jeep acá están más restaurantes este aqui está el Cabr ISIS ha hecho la avenida es la verdad Cristina está vamos a ver qué más miramos aquí están construyendo también se van a restaurar nuestro hotel no sé qué será lo están construyendo nueve muy bonito restauran aquí afuera todas las sillas, las luces, las mesas se ve muy bonito aquí afuera aquí en la noche de ahí sale lumbre ahí sale una fogata ahí por acá más tiendas aquí vienen pinturas acá está una tienda de pinturas muy bonitas pinturas ahí están las pinturas miren las pinturas que hacen ahí que hacen cigars aquí seguimos aquí están las pinturas aquí está aquí está aquí está Gracias por ver el video Aquí se está acabando parte del paseo Ya para acá siguen casas Ya para acá siguen las viviendas de la gente Yo pienso que para acá ya no le vamos a dar Tal vez en carro, ya caminando ya no Aquí están haciendo un hotel color de rosa, nuevecito el hotel Ahí todos lo están trabajando Siguen trabajando en el hotel Aquí están a cruzar la calle del mar Muy bonito Aquí ya vamos para atrás para el carro Vamos de regreso Vamos a ver si se puede grabar un poquito más De lo que ya grabamos de aquel lado Vamos a ver si está listo .. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí es un parquecito muy bonito también miren Aquí enfrente del agua Un parquecito muy bonito Este es un árbol Muy diferente a los demás ¿Si lo ven como está en este árbol? No que he visto hay un árbol así Curioso Ahí está otro Ahí está otro árbol Un poco diferente a lo que yo estoy acostumbrado a mirar ¿verdad? Ahí vamos robando ya Ya vamos cavando otra vez por acá Ahí están todos los edificios Aquí en el En St. Petersburg Florida Y como les digo ya vamos Por atrás al carro ¡Vamos! 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 ¡Vamos!